Hola a todos, ciao a todos y bienvenidos a DELA DELA ESER, la tuya escuela de español. Hoy vamos a ver las diferencias entre los verbos SER y ESTAR y ESTAR y ESTAR y ESTAR. Vamos a ver cómo se usan. ¿Siete prontos? ¡Vamos allá! Los verbos SER y ESTAR y ESTAR, en español usamos dos verbos SER y ESTAR para identificar, localizar y definir personas, objetos, lugares o animaleses. El verbo SER Si usa para hablar de cualidades permanentes de personas, cosas, lugares o animaleses, como la nacionalidad, la razza, el genere, las profesiones o las descripciones físicas, todo lo que no cambia. Invece ESTAR se usa para hablar de estados temporales como condiciones laborativas, estado de ánimo, condiciones físicas, sentimientos, emociones o estados civiles, cioè todo lo que cambia. Usamos el verbo ESTAR para identificar o definir Es Alberto es mi primo grande e Alberto es mi cugino grande. Para las características de una persona que no cambia. Alberto es un hombre, moreno y guapo. Alberto es un hombre, moro y bello. Para la nacionalidad y lugar de origen. Soy española, soy de Barcelona. Quello no cambia. Usamos el verbo ESTAR para estados físicos que pueden cambiar. Como por ejemplo, Elena está delgada. Elena es magra, pero Elena puede cambiar. Para el estado de ánimo que cambia. Elena está contenta. Y para el estado civil. Estoy soltera. Estoy casada. Sono single. Sono esposada. Sono single. Sono esposada. Usamos. Usa el verbo SER Per. Per la igualdad personali o di luogo. Propietà personali. Ad esempio, las girafas. Son altas y amarillas. Las girafas son altas y llales. Per materia y poseso. La camiseta es de algodón. Es de mi hijo. La malleta es de cotones. Es de mio figlio. Usamos invece el verbo ESTAR. Per estatut temporaneo di persone o luoghi. Siempre temporaneo el verbo ESTAR. La camiseta está sucia. La malleta es porca. Ma cuando se lava diventa pulita. Vero? Allora usamos el verbo ESTAR. Per la postura del corpo. Que cambia constantemente. La chica está sentada. La ragazza está seduta. Tutto quello temporaneo. Ok? Verbo ESTAR. O quello que cambia. Usamos invece el verbo SER. Per le professioni. Quello che è la tua professione. Quello che tu hai studiato. Quello che tu ti dedichi. Antonio es medico. Invece el verbo ESTAR. Lo usamos per parlare di lavoro temporaneo. Un lavoro che non es la tua professione. Non è quello che tu sei. Lo usi temporaneamente. Luis está de camarero. Está de camarero. Usiamo il verbo SER. Per? Con le ore. Sono le 10 e 10 della noce. Sono le 10 e 10 della notte. Con la data. Oggi è lunedì. 10 di julio. Oggi è lunedì. 10 di luglio. Con un periodo di tempo. È primavera. In generale. È primavera. È verano. È estate. Usiamo il verbo ESTAR. Più. Preposizione A. O preposizione EN. Con la data. Estamos a 3 di enero. Siamo a 3 di gennaio. O. Collocare. Per collocare nel tempo. Cioè. Estamos in primavera. Non in generale è primavera. Sennò. Siamo. In primavera. Stiamo. In primavera. Fai l'esercizio. Io subito ti fermo il video. E dopo ti do la spiegazione. Subito. Però prima. Fai l'esercizio. Concentrati. Allora. La hermana di mia madre. È viuda. E sta algo inferma. La sorella di mia mamma è vedova. E sta un po' malata. È viuda. Perché. Viuda. E resta con il verbo SER. Non cambia. È sta algo inferma. Però si può recuperare. È vero? È vero. 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 Ma, estamos en mayo, son las 4 de la tarde, son con leores, siempre, verbo ser. Luis es español, nacionalidad, no cambia, pero está en Roma, luego, verbo estar. Es abogado, la suya profesión es verbo ser. ¿En qué mes estamos? Verbo estar. La ventana está cerrada, ma la ventana la puedo abrir, pero es una cosa temporánea. La ventana de eso es chiusa, cerrada, ma la puedo pasarla aperta. Per tanto, verbo estar. Recordad de todo lo que en movimiento cambia luego, verbo estar. Imparate bien con el otro vídeo, le conyugaciones, a conyugar i verbi, y verbi en presente de indicativo, ser y estar. Hola, bienvenidos al di là de la S, la tua escuela de español. Hoy impararemos a conjugar, a conyugar, i verbi ser y estar, el vuestro ser. Ma, atenti però, perché prima di imparar a conyugar ser y estar, dovete conoscere molto bene le differenze fra i due verbi, verbi e come vengono usati. Perciò, trovate il link del video Differenze fra i verbi ser y estar nel primo commento e anche qui sopra. Siate pronti, pues vamos allá. Ser y estar, vostro essere, presenta el indicativo, come conjugar. Ser, yo soy, tú eres, el, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotras, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes, son, vosotros, nosotros, nosotros, antifemenino, nosotras, vosotras. Vamos a ver, verbo estar. Yo estoy, tú estás, el, ella, usted está, nosotros, nosotras, estamos, vosotros, vosotras, se estáis, ellos, ellas, ustedes están. Recuerda, usted, el modo formale sería el vuestro ley y se usa en el mismo modo, siempre con la terza persona, sea en plurale, sea en singulare. Y recuerda que también en español tenemos siete modos como en italiano, que son indicativo, subjuntivo, condicional, imperativo, participio, gerundio, infinitivo. El modo indicativo si compone nel presente, preterito perfetto, preterito perfetto, preterito plus qual perfetto, preterito indefinito, futuro y futuro perfetto, trovati anche a quali verbi i tempi verbali italiani corrispondono. Per oggi, abbiamo finito, facile vedo, ricorda che trovi il video dove ti spiego le differenze fra i verbi ser e estar nel primo commento e anche su questi video qua. Adesso già sai congiungare i verbi ser e estar, ma impararemos tanti altri, perciò se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti nel mio canale, al di là della S, la tua scuola di spagnolo. Muchísimas gracias.